¿Cosas, hijo? Sí. ¿Sabes qué? Compra aquí con ella. Te aproveches de mi nobleza porque sabes que tengo corazón de pollo. Te lo dono. ¿Ya puedes volver? Pues, si te vas a hacer un pedacito. ¿Quién está? Ya lo deguzga. Estás flaca por tomar la suerte. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Aprovecho. ¿Quién sería para usted? Mira, supongo que chichurábamos algunos pasales de piña y al doble. ¿No estábamos con solo de noyes? Tú podrías darme, ¿verdad? ¿Hay algunos pasales de piña y al doble? ¿Cómo? ¿Cómo puede estar? Aunque sea una probadita. Ay, se te va a atorar en la jeta, por busca, por tacaña. Es un pedacito. Si te doy, no me voy a llenar. Es un pedacito, ya no hay, ya se acabaron. Si no, ahorita le pediría aquí a Nena otro, pero ya no hay, ya se acabaron. O sea, es así. Bueno, buen provecho. Ahí está. Me gusta tu tamal. ¿Tú podrías darme el tamal? No. ¿Por qué le vas a hacer tamal? Porque no te lo puedo dar, sí. ¿Eh? No te lo puedo dar. Dame, no. A ver, Andreyita, dame el tamal. Ándale. Ya no vayas a acabar, ya no más queda, es el último. no me estoy copiando mis frases la madre de todo una tradición aquí en tanga montante con mena en la plaza principal entonces no me vas a estar mal rita no hay pedacito mira me voy a me voy a morir también un pedacito hay que mala no te digo una grosería no es porque eres ahí está no pero por qué sucedía para mí